Y hoy poder tener la oportunidad junto a Bronzini de crear una colección sostenible con unos estampados hermosos, con ese sello que es Laura Tobón, que es todo hacerlo a través del amor, me hace tan feliz de poder compartírselos. Bueno, usted inició en la pasarela, pero es que es una cosa estar en la pasarela, empezar a trabajarte. ¿En qué momento empezó a tener idea de también lanzar sus propias colecciones? Bueno, yo empecé muy chiquita modelando, creo que ustedes lo saben. Empecé desde los 15 años haciendo pasarelas y en un punto de mi vida dije, si no hubiera estudiado comunicación social, hubiera estudiado diseño. Y por eso fue que me aventuré en un momento a meterme muchísimo más profundamente en la moda y sin miedo empecé a sacar mis vestidos de baño, empecé a crear y co-crear con otras socias. Y hoy en día las marcas me están dando esa oportunidad de realmente coger paletas, coger diseños, coger estampados y hacer cosas diferentes. Por eso hoy estamos acá celebrando que con Bronzini me dieron esa oportunidad de por fin yo plasmar muchas ideas que tenía en la cabeza. Bueno, ¿cuál es el ADN de Laura Tobón en las telas y en las colecciones que siempre está presentando? Bueno, el ADN, primero que todo, yo les decía a las chicas de Moda Éxito, mi colección tiene que ser sostenible. Las telas tienen que sí o sí ser conscientes con el medio ambiente. Entonces es un chulo que representa a Laura Tobón. Otro chulo es que yo quería volver como Back to Basics. Yo me soñaba hacer una colección con colores rosados, beige, negros. Yo no sé si ustedes han visto la típica pijama de rayas con la que siempre hemos crecido y como que hemos visto siempre, por ejemplo en Victoria's Secret. Yo me soñaba hacer algo así y lo logré. Lo van a ver, ahorita yo no lo tengo puesto, pero ese ADN como entre rosa, pink, felicidad, amor y sostenibilidad es lo que me define a mí, Laura Tobón. Bueno, Laura, ¿cuáles son los colores tendencia para lo que resta de este año, una próxima estación? Para mí el rosado y el morado, como el lila, para mí siento que son los colores que están en mayor furor, en mayor tendencia. Por supuesto, el negro nunca va a sobrar, el negro siempre tiene que estar en una colección. Pero mira que todo es rosadito, todo es muy Barbie, precisamente por ese mensaje tan contundente y fuerte. Mis aretes. Y sí, eso es lo que representa la colección. Bueno, Laura, siempre está trayendo cosas y propuestas nuevas en las colecciones y todo. Es multitasking. ¿En qué más se va a destacar el resto del año? En ser mamá. No, eso sí, ya sabemos, con ese sobrinote que tenemos, ¿quién nos siente orgulloso? Miren, no paro de trabajar, de viajar, pero lo más importante ahorita para mí es estar presente para Luca. Por eso creo que tampoco he estado tan presente en televisión, porque televisión requiere demasiado tiempo. Pero yo creo que es otro paso que va a volver a mi carrera, volver a la tele, cuando ya Luca está un poquito más grande, que él cumpla los dos años y yo ya volver otra vez a hacer otra cosa que me encanta, que es la televisión. Pero hacer esto en conjunto a marcas, poder inspirar a otras niñas, poder decirles a ellas que pueden hacer todo lo que tienen en sus cabezas realidad, también ese como que ha sido siempre mi mensaje. Como que crean en ellas mismas y que todo lo que se propongan lo puedan hacer realidad. Bueno, quienes desean lucir, porque eso es un orgullo, lucir una prenda de Laura Tone para Bronzini. ¿Dónde las adquieren? ¿Dónde pueden comprar? En todos los éxitos pueden ver esta nueva colección. En todas las ciudades de Colombia, ustedes saben que en el éxito pues están todos dados y por eso precisamente quería acercarme a mi público nuevamente, porque hay tiendas éxitos en todas partes. Así que las personas que se quieren acercar un poquito más a esta colección, las invito, los invito a que vayan a todos los éxitos a Bronzini y vean esta colaboración también.